No eres mi perro y no te puedo llevar con correa a pasear para que no te vayas Yo no puedo evitar que dentro del corazón te hayas quedado a vivir en mis recuerdos No eres la parte que me falta para ser una persona No eres la duda de mi mente cuando me voy a la cama Ayer entré en el hueco donde estás con una excavadora para echarte de mi mundo Y encerrarte donde no te pueda ver Ayer entré y me encontré junto a tu cuerpo un cartel que dice no tocar Y no sé cómo hacer Eres la sombra que oscurece la luz de mi sala de estar cuando no pienso en nada Después de ayer pensé no volverte a ver almacenando tu amor entre mis cosas No eres la parte que me falta para ser una persona Eres la duda de mi mente cuando me voy a la cama Ayer entré en el hueco donde estás con una excavadora para echarte de mi mundo Y encerrarte donde no te pueda ver Ayer entré y me encontré junto a tu cuerpo un cartel que dice no tocar y no sé cómo hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.